Esa mañana es el que sale, chico, ¿vale? Vale, vale, vale No teníamos pensado, así es el último para hablar, tocamos Vale, vale Vale ¿Y un churramate? No teníamos pensado, así es el último para hablar. No teníamos pensado, así es el último para hablar. No teníamos pensado, así es el último para hablar. No teníamos pensado, así es el último para hablar. Gracias por ver el video.